¿Qué es el Evangelio de Dios? ¿Qué nos trae? ¿Qué es la buena noticia? ¿Cómo vamos a vivir nuestra propia dignidad como hijos suyos? Hoy tenemos la lectura del libro del Apocalipsis, el capítulo 7, 2, 4 y luego 9 al 14. Yo Juan vi a un ángel que subía del oriente llevando el sello de Dios vivo y comenzó a gritar con voz potente a los cuatro ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y el mar. No dañan a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Hoy entonces el número de los que habían sido marcados eran 144.000 pertenecientes a todas las tribus de Israel. Después de esto vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del cordero vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente. La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, se postraron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. Alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracia, honor, poder y fuerza a nuestro Dios para siempre. Amén. Y uno de los ancianos me preguntó quiénes son y de dónde vienen los que están revestidos de túnicas blancas. Yo les respondí tú lo sabes Señor. Y él me dijo estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del cordero. Queridos amigos, al hablar aquí de todos los santos justamente nos hacen entender el compromiso real como cristianos. Estos son, le dicen, los que han lavado en la sangre del cordero. Que han buscado la honestidad, que han buscado hacer bien las cosas. Estos son los que tienen hoy la vestidura blanca. Es decir, símbolo de la resurrección. Símbolo del triunfo de Dios en la vida, de la humanidad, en la vida de cada uno de nosotros. Pidamos esta gracia que también nosotros podamos luchar contra toda adversidad. Que podamos lavar nuestras túnicas en la lucha, en los sufrimientos, que significa la sangre del cordero. Y así podamos llegar a la gloria también nosotros de la resurrección, que significa nuestra propia santidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.